Yo he vivido dando tumbos, robando por el mundo y haciéndome el destino Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaquial y porque yo Comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas Por eso me están sobrando los consejos en las cosas del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Cuando hubo siempre enamores, que me van a hablar de amor Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a hacer recuerdos Es perro de mis amores, que me van a hablar de amor Muchas noches de invierno, me ato desde el pasado la soga del recuerdo Pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaquial y porque yo Estuve enamorado, rompí con una rosa las cosas del pasado Y ahora estoy viviendo en otra aurora No, no me expliquen del amor Que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre enamoré Que me van a hablar de amor Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muy amable